¡Suscríbete al canal! Nos ha convertido en mono La intro es igual que la de la recre Y vamos a darle un poquito aquí para que veáis el juego como luce Y lo difícil que es, que eso también lo es, como la máquina, ¿sabes? Aquí tenemos el mapa Primera fase, el laberinto de cavernas La malévola mano de Bastard ha capturado a la bella Mijo O Mío Su amado, el poderoso Toki, también ha sufrido un serio revés Convertido en un simple mono, Toki debe emprender un viaje lleno de peligros para liberar a Mío Y recuperar su forma a mano Pues nada, vamos a intentarlo Botón de disparar Y saltar, no hay más Y bueno, va a andar agachado Y poco más O de luce espectacular, ¿eh? Guapísimo lograr Gráficamente me ha gustado mucho cómo ha quedado el juego Y las músicas también Son como una especie de remakes Así con un toque así como de De chilao Que está guapísimo, tío La verdad es un juego que me gusta mucho La versión de arcade me encanta Y han hecho Esta versión con mucho cariño Se nota que Que a la pena le gusta el juego de arcade Lo han respetado bastante Vamos a hacer el mono Vamos a hacer el mono Vamos a hacer el mono Viene ese mini-boss Vamos a hacer el mono Vamos a hacer el elimination Y le animo a la mía Y la vez Vamos a tomar elabileo oye el solaco ahí de fondo tío, es que es una pasada ah cabrón, como me ha dado, muertes tontas aquí de mansalva eh, cuantos mitos el rollo del agua y todo está super currado, me encanta la verdad que esta versión me ha enamorado la verdad que tiene mucho daña nada más a lo que tienes joder ahora esto parece gráficamente mola ah cabrón me salió no me daba tío no me puedo pillar de arriba tío no lo llevo nada puta version un tico bueno vamos ahí viene el primer boss oh joder ole con el truco de la mandruco parece fácil pero no lo es ya os digo yo que cuando os pongáis os fliparéis bueno a ver hasta donde nos llegamos tampoco voy a gastar estos dos créditos que tenemos nueve más que nada para que os hagáis una idea de lo guapo que es fase 2 el lago neptuno tras atravesar el aliento de cavernas a salvo y escapar de las mandíbulas en la puerta de mornar toki debe atravesar las aguas del lago neptuno infestada de tiburones cuidado con los ojos de rambacha que es el boss a ver otra parte si queda de buen rollo es que es una pasada el lásicamente me enamoraba que pasa el tiburón que pasa el tiburón un problema de pere de dibujos un juego ¿sabes? mierda la primera que quiere roja este mas madre la niña ahhh me va a dar la pirañica tío ¡fucking silla! ¡fucking silla! ehhh que te caer en la cabeza tío no se me van a matar aquí ahora un montón de vidas o que tío hay un montón de vidas que es en algún punto que te empiezan a follar y como pierdo los disparos guapos chungo para avanzar tío hay un montón de vidas que no lo vemos Paletaso ¡ahhh! camón toky ¡cuidado! ¡ojetes! ¡jas picking crochet! ¡ojetes! ¡ahhh! ¡ay! ¡Joder! ¡Uf! ¡Uf, que me viola! A ver... Se me voy a dar la olla. ¡Se suelta encima, tío! ¡Joder! ¡Vamos, Toki, tío! ¡Uf, que me ha balado ya, tío! ¡Hala, la degancha, la degancha bien! ¡Hostia, tío! No vi masa. No me masa saco todavía. ¡Para, para, para! ¡Tío! ¡No me ha balado, tío! ¡No, tío! ¡Hala! ¡A mamarla! ¡Uf, ya! ¿Cómo ahora cuando te lo pasas, tío? Celebrando la saco Bueno, vamos a por otra Está jodidilla ya Está es jodidilla Las grutas de fuego Explorado por sus logros más recientes Tokio se sumerge en el corazón ardiente De las grutas de fuego para buscar a Mio Tendrá que subir para derrotar A Mogulbor, el brutal guardián De este infierno subterráneo Bueno, nada, vamos para allá Tendrá el fuego, tío La luz es espectacular, eh A ver si el fuego se recarga, tío Mierda, tío No te enganches Ah, me la he pasado Ya queda la llave, tío Joder Paso de matarme por la monedica, tío Vamos, Tokio Vamos, Tokio Mierda, lo ha llegado ya, eh Como un detalle Es como eso que se imprime plano Está guapísimo, tío La de efecto de profundidad Juego que flipas Y lo que son los fondacos Están muy currados, eh Pero parece una peli de dibujos, tío No hay jabalíes en esto, tío Vamos a llegar a llegar Esto muere el culo, tío Casco, digo no sabe que me daba no sabe que me daba Ábrete, es eso Mierda, ya se me ha acabado Vamos, Juju Ah, cabronazo Creo que está medicando el enemigo Yeah Vamos, vamos, Toki Eso es un clavazo Cabronazo Chupupa Aquí en este juego morir está tarde en el día Es jodido Cabron Me encuentro una facilidad de arcade, tío No sé Mamonazo Ah, no se ha agarrado, tío No se ha agarrado Que bebé Y es tan fácil, tío A ver, ¿dónde me dejan ahora? Según me dejan al principio de la fase, ¿no? Que no va así Esto me haré que me salga llorando Aparenta, cuando al continuar Pues se pone contenta, ¿no? Pues me dejan al principio, tío Pues nada Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Era para que veáis un poco el juego Como lo decía Yo me he marcado en directo, ¿vale? Jugando ya en serio Cuando era que me dejan un poco de caña Y a ver si en el directo me lo puedo pasar, ¿vale? Espero que hayáis disfrutado de este gameplay Del unboxing que he hecho Y que desde aquí el juego yo lo recomiendo Está guapísimo La edición está muy guapa Y lo que no me ha molado Es lo que habéis visto en redes sociales, ¿vale? Que, bueno, que yo hice la pre-reserva ¿Vale? En la página del game Que varía guay que en Amazon 45 pavos Y simplemente hice aquí la reserva Porque si me costaba lo mismo Pues para meterle los puntos A la tarjeta del game, ¿no? Luego, pues pillas Juego de segunda mano Lo que sea, ¿no? Y mi sorpresa fue cuando Bueno Pás 45 euros Bueno, yo hice la pre-compra La de pre-order Como os digo 3 euros Que pagas por adelantado Y luego, pues cuando Te llega Pues ya lo pagas todo, ¿no? Y, bueno Yo decidí ir a buscarlo En vez de que me lo mandaran a casa Por el simple hecho Que no iba a estar esta semana localizado y tal Y digo, vamos a hacer un momento Lo tengo aquí al lado y lo pillo Y mi sorpresa fue Que cuando fui a comprarlo al game Me lo dieron Pasé la tarjeta Me cobraron Y cuando me dieron el ticket Vi que me habían cobrado Por el juego 50 euros, ¿vale? Me habían descontado mis 3 euros Pero el juego me habían cobrado 50 euros O sea, cuando el precio de la web Pone que son a 45, ¿vale? Y esto no lo entiendo O sea, que Te pone un precio en la web De la pre-order y todo el rollo Y que luego vas ahí Y te cobran 5 euros de más, ¿no? Eso es lo que me pone en la web Cuando yo elijo Recogerlo en tienda Que me pusieran el precio real Del juego en la tienda Que son 50 euros Si es que vale ese dinero en la tienda Porque si vas a llevar ese dinero en la tienda Pues ya cojo y lo Y lo pido por correo O me voy a otra Hablar la forma como Amazon O otro sitio Y ya lo pillo y ya está, ¿vale? Entonces me ha jodido No es por la cantidad de dinero Que me han cobrado O sea, que han sido 5 euros Ha sido por el detalle, ¿no? Y yo le dije al chico de la tienda Que esto no está bien Que porque me han cobrado 5 euros Por venir a buscar el juego Cuando tenía que ser el mismo precio O menos Ya que venía a buscarlo Y me dijo que no sabe Que Que sí que hay gente que se ha quejado Que sí que sabe que hay juegos que valen Más en la tienda que en la web Que no lo sabe ni lo entiende tampoco Porque no tenía que ser eso así Y que no puede hacer nada, ¿vale? Entonces, pues nada Ahí ya queda la cosa Simplemente no voy a comprar Ningún juego más nuevo De salida en el game Lo tengo muy claro Y ya está A ver, es mi opinión, ¿eh? Aquí no quiero Decirle a nadie que no vaya a comprar Ni mucho menos O sea, yo soy el primer problema Que he tenido un game Y hace muchísimos años que compro, ¿vale? Simplemente he encontrado esta historia Y lo comentaba por aquí Pues porque seguro Para las redes sociales Ya habéis visto Que he puesto las fotos del ticket Y del pantalazo de la página Cuando me fui a comprar el juego Y otro rollo Y más que nada Pues para avisaros, ¿no? Si alguien tiene intención De pillarlo por la web Y ir a buscarlo Pues que sepáis Que os van a meter 50 euros ¿Vale? Y nada, gente No me enrollo más Ya esta semana A ver si puedo subir Algo más de contenido Antes de irme a retrobar a Barcelona ¿Vale? Que se esté fin de semana Y nada Lo voy a ver por aquí, ¿vale cracks? Venga Fuerte abrazo Chao Kriveto Chau Chau